Digo un amor, amor, barico a capa Barico, paisano, moho y pano que sepa Digo un amor, amor, barico a capa Barico, paisano, moho y pano que sepa O ejatini súaala, o mento tái oru rapokhi O vactori, vactori, vveranubhibhibager O Vale, vactori, vactori, vactori A ojjá 2003, a capa O a jiatan screens, satan ea x Voiceover ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey!